Monopolio, el juego amado por unos, odiado por otros, con una historia monopólica. Te lo cuento. Hace mucho tiempo escuché que la empresa detrás de Monopolio intentó borrar de la historia deliberadamente el nombre de la creadora original. Y el pasado 8 de marzo le comenté a un amigo que hace contenido cultural que podría usar esta historia para visibilizar a la diseñadora de Monopolio. Pero me motivó a que yo lo hiciera. Entonces me puse a investigar más y más y más y llegué a The Monopolist de Maripilón y alto, alto chisme que hay detrás de este juego de mesa. No se diga más. Hablemos de la furia, obsesión, codicia, políticas y monopolio que casi deja en el olvido a Elizabeth Lizzie McGee, la mente maestra detrás de Monopolio. Monopolio, el juego de mesa. No concibo la idea de que alguien no lo conozca, pero algunos detalles básicos. Monopolio es un juego de mesa creado a inicios del siglo XX, sumamente popularizado al punto que ahora es un ícono cultural a nivel mundial. Con mil y una adaptaciones, si algo es popular, tiene su versión de Monopolio. Es un juego familiar que va de adquirir propiedades y acumular riquezas. El objetivo es monopolizar el mercado inmobiliario, el tablero, y dejar a todos los demás en la bancarrota. Maravillosos valores con los que crecí. Si buscamos quienes comercializaron inicialmente Monopolio, es fácil encontrarnos el nombre de Parker Brothers. En un rato hablamos de ellos. Y si escarbamos más aún, vamos a encontrar el nombre de Charles Darrow. Y alrededor de este personaje, se ha creado un mito de el hombre que triunfa por cuenta propia. Si no estás familiarizado con lo que acabo de decir, te invito a ver mi otro video sobre la idea del éxito. Se solía decir que Darrow inventó Monopolio en medio de la gran depresión estadounidense y la pobreza, la necesidad de sacar a su familia adelante. Y entonces creó un juego con las calles de Atlanta que encantó a su familia y que Parker Brothers se lo compró y el resto es el éxito e ícono popular que es hoy en día. Pero si escarbamos más todavía, nos encontramos que fueron amigos de Darrow quienes le mostraron un juego que ya existía que él luego adaptó. Sin embargo, esa fue la parte de la historia que se decidió omitir. Pero, ¿por qué tratar de sepultar el origen real? ¿Qué había detrás de ello? ¿Cuál era ese juego que luego Darrow adoptó? ¿Y cómo fue que se pudo ocultar el verdadero origen? La Creadora Escarbando más en la historia, nos encontramos con un juego de mesa, Landlord's Game. Probablemente nunca hayas escuchado sobre él y fue a propósito. Es lo que Parker Brothers querían y en cierto punto lograron. Elizabeth, Lizzie para los amigos, McGee inventó Landlord's Game en 1904 y a pesar que era muy parecido al monopolio que conocemos hoy en día, tenía su propio encanto. Empezando porque no tenía un objetivo tan sintético como el del monopolio actual. Por el contrario, estaba basado en las ideas políticas de Henry George, un escritor y economista. Y su juego servía como ejemplificación de dichas ideas. Tal vez el concepto que más caló en Landlord's Game fue la idea de que las personas debían pagar comisiones por la tierra que usaban, en lugar de un impuesto a sus ingresos. El juego reflejaba esta idea dándole la oportunidad a los jugadores de a crear un monopolio en beneficio propio y la ruina colectiva o b pagar todas las mismas comisiones y obtener ganancias juntos. Sabiendo esto, podemos decir que Elizabeth tenía conciencia social y aunque su juego no fue un éxito financiero, ella logró patentarlo y difundir las ideas de Henry George. Y para entender mejor el fracaso financiero, recordemos el contexto histórico. A inicios del siglo XX, militar la idea de si nos organizamos, todos crecemos o la conciencia de clases de Elizabeth se relacionaban mucho con el socialismo. Esto no ayudó ni a Henry George ni a las ventas de Landlord's Game. De todos modos, Elizabeth era una mujer luchona y no se dio por vencida. Actualizó su patente en 1923 y por la costa este de los Estados Unidos, sin que ella lo supiera, su juego empezó a ganar popularidad. Monopolio, el Metaland Lords Game Elizabeth Magee tenía un juego con alma, con un objetivo. Podríamos decir que era un juego de autor, no diseñado para complacer, sino para dar un mensaje. Por ello, fue que en Delaware, aproximadamente 1220 kilómetros de donde vivía Elizabeth, un grupo de personas afines a las ideas de Henry George, compraron el juego, lo jugaron, lo compartieron y empezaron a adaptarlo. Colocaron nombres de las calles de Nueva York en lugar de las proporcionadas por el juego base. Efecto que sucede hasta nuestros días con las mil y un variaciones que tenemos de Monopolio. Las versiones adaptadas de Landlord's Game ganaron popularidad en esos círculos, comunidades que eran conscientes de los peligros de la formación de Monopolios y viendo que el juego ejemplificaba muy bien estas ideas, empezaron a llamarlo Monopolio. Incluso llegó a algunas universidades como herramienta didáctica. En ciudades como Atlantic City, a casi 1500 kilómetros de distancia de Elizabeth, 1500 kilómetros, adaptaron el juego colocando los nombres de las calles, pero agregando nombres de los barrios más pobres. La idea era reflejar la realidad. Como me gusta decir, cuando un juego tiene alma y encuentra su público objetivo, pasan cosas maravillosas. El juego siguió siendo adaptado por las comunidades hasta llegar a Daniel Lehmann. Él fue quien agregó el concepto de las cartas de fortuna e incluso las casitas miniatura en 1931. Lehmann llamó a su versión del juego Finance. De todos modos, tampoco le fue bien económicamente. Y así fue como Landlord's Game evolucionó poco a poco a lo que 100 años después conocemos como Monopolio. El Monopolio de Monopolio. Recapitulemos un poco. En 1904, Elizabeth Magee inventó un juego llamado Landlord's Game. En 1923, actualiza su patente a pesar de que el juego no fue un éxito económico. En los años siguientes, gana popularidad y empiezan a llamarlo Monopolio. En 1931, Daniel Lehmann creó Finance, una variación de Landlord's Game. Entonces, ¿en qué momento entra en juego la narrativa original de Parker Brothers y Charles Darrow? Pues, aquí tenemos que activar el modo conspiranoico. En 1933, Charles Darrow registra una patente por Monopolio. ¿Qué decía la patente? Who knows, los papeles originales desaparecieron. Luego, Parker Brothers, una empresa de juegos creada en 1883, fue conocida por el ping pong, el risk, el clue, Scrabble y Monopolio. El día de hoy fue absorbida por Hasbro. A pesar de que hoy en día eso suena súper exitoso, para ese entonces era una empresa al borde del fracaso. Tenían muchos problemas de robo de ideas, alteradas lo suficientemente como para que no sea ilegal. Ironías de la vida. Necesitaban desesperadamente un salvavidas. Y fue así que en 1935 Parker Brothers solicita una patente por las reglas oficiales de Monopolio. Una solicitud sospechosa. Primero, la patente salió inexplicablemente rápida. Segundo, Elizabeth McGee tenía una patente muy similar, por lo que se debió rechazar su solicitud. Pero aún así se la dieron. Una vez obtenida la patente, empezaron a reescribir la historia. Primero, compraron los derechos de un juego similar y reciente, Finance. Luego, le pagaron a otros desarrolladores de juegos por quitar sus juegos del mercado y no divulgar nada sobre este trato. Incluso, empezaron a comprar primeras versiones del juego de quienes lo tenían en su poder. Y cuando llegaron a Elizabeth, le compraron la patente de Landlord's Game con la promesa de que el juego sería relanzado. ¿Y se acuerdan que fue un amigo quien le enseñó a Charles Darrow a jugar Monopolio? Pues, ese amigo se llamaba Charles Todd. Y mira qué ingrato, Darrow nunca más contactó a Todd y obviamente no compartió ninguna de sus ganancias con él. Las gracias, por lo menos le debía. Y aunque la gente reclamó que Parker Brothers se robó la idea de Monopolio, esto no llegó a más. Parker Brothers había completado su escaramuza. La historia real detrás de Monopolio estaba reescrita. Así empezó la historia de cómo Charles Darrow inventó Monopolio en la Gran Depresión y bla, 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 bla. El antimonopolio. Con los eventos reescritos no fue hasta 1973 que se empezó a desempolvar la historia. Cuando Elizabeth diseñó Landlord's Game quiso ejemplificar los problemas de un monopolio. Cuando las comunidades empezaron a variarlo conservaron ese espíritu. Cuando Parker Brothers empieza a distribuirlo el objetivo del juego pasa a ser el que conocemos hoy en día. Crear un monopolio y dejar a los demás en la bancarrota. Maravillosos valores con los que crecimos. Podríamos decir que promovían un comportamiento egoísta y adicionalmente recordemos que para la ley los monopolios son ilegales aunque no lo fueron siempre. Y esto no le gustó a Ralph Anspach un profesor de economía de la Universidad de San Francisco. Ralph solía jugar con su hijo monopolio y se divertían y se reían y jijijajá págame la renta pero Ralph también se quejaba de los monopolios de su época y fue una pregunta de su hijo ¿los monopolios son malos? Lo que le prendió el foco. Así fue como Ralph Anspach creó una versión antimonopólica de monopolio donde el objetivo era compartir recursos y romper los monopolios como se llamó antimonopolio o antimonopoli. A pesar de que tenía una idea sólida ningún productor de juegos quiso tomar el riesgo y Ralph decidió producir él mismo su juego. En el contexto histórico de los años 70 en Estados Unidos un juego tan antiautoritario enganchó con la gente y ganó popularidad rápidamente. Y no los culpo incluso hoy en día pasarían hasta que volvió a aparecer Parker Brothers exigiendo que se deje de producir antimonopoli o antimonopolio. Ralph Anspach pensó que se trataba de un tema personal y llamarte el anti del nombre de un producto ha de sonar mal por lo que ofreció cambiar el nombre pero sus propuestas fueron rechazadas y el caso escaló a la corte. Y este este fue el evento canónico para Monopolio porque Ralph en su investigación para su caso indagó en la historia y empezó a descubrir aquello que Parker Brothers había intentado ocultar el juicio Ralph descubrió que Monopolio era una variación de Landlord's Game y que existía mucho antes de que Parker Brothers lo registrara para su caso Ralph tuvo que contactar a los implicados en las variaciones de Monopolio previas a Parker Brothers contactó con Layman con las comunidades en las que se popularizó Landlord's Game y se acuerdan de esas familias que solían poner los nombres de sus calles al juego pues una de ellas cometió un error tipográfico en el nombre de una de estas calles error que quedó en la versión de Monopolio de Parker Brothers como cuando copias algo de la Wikipedia para tu tarea pero te olvidas de quitarlos editar Ralph siguió para atrás y quiso buscar a Elizabeth pero ella había fallecido en 1948 sin embargo cuando llegó al juego original Landlord's Game descubrió que la idea de Elizabeth McGee era muy similar a la suya promover los problemas del monopolio y generar una cultura de compartir y trabajo en equipo con todas estas pruebas él quiso alegar que la palabra monopolio no podía estar bajo copyright o sea si incluso Parker Brothers se copió el nombre era lo suficientemente genérico para no estar bajo copyright como Ralph parecía tener un caso sólido Parker Brothers se acercó a él con un trato un trato de 500 mil dólares que a la fecha serían alrededor de 2.2 millones de dólares Ralph lo rechazó un hombre de principios y el juicio siguió adelante evidentemente el consejo que le dio su abogado fue de aceptar el trato cuando él lo rechazó su abogado no le tuvo fe pensó que iba a perder sabía que no le iba a poder pagar y lo abandonó Ralph consiguió otro abogado pero tan próximos al juicio su caso sufrió mucho daño llegó el día del juicio y adivinen qué pasó efectivamente perdió el veredicto fue tendenciosamente a favor de Parker Brothers el juez dictaminó que su juego antimonopolio estaba colgándose del éxito de monopolio y que había roto el copyright de una marca registrada se le ordenó a Ralph entregar todas las copias de su juego a Parker Brothers para que ellos puedan destruirlas cosa que hicieron sumamente rápido el final tras la derrota Ralph decidió apelar tomando otro enfoque inicialmente quiso apelar que la palabra monopolio era genérica ahora intentaría probar que la gente no le importaba quien produjera el juego mientras se llamara monopolio inicialmente el juez no secundó la idea y allí fue cuando la corte suprema de los estados unidos se involucró en ese momento las cosas empezaron a ir mejor para Ralph anspach la corte suprema sentenció que la palabra monopolio era lo suficiente genérica y no podía estar bajo copyright y con ese veredicto Ralph ganó su caso Parker Brothers tuvo que pagarle una indemnización y pudo continuar comercializando su juego sin embargo los años pasaron el contexto político cambió por lo que el timing para su juego ya no era tan conveniente como cuando lo inventó por lo que esto fue más una victoria moral el hecho de que el caso llegara a la corte suprema estadounidense fue lo que le dio notoriedad a todos los matices involucrados al final me alegra haberme topado con alto chisme Elizabeth McGee Lizzie para los amigos creó un juego con un propósito claro la comunidad lo embelleció y evolucionó el concepto Parker Brothers lo volvió el icono pop que es hoy en día y su avaricia les jugó en contra destapando aquello que habían intentado ocultar a la luz hoy puedo decir que Monopoly se ha vuelto un juego más interesante para mí oculta una historia fascinante gracias Elizabeth McGee por tanto perdón por tan poco les recuerdo que la fuente principal para este video fue el libro The Monopoly de Maripilón es una lectura muy sugerida sumamente entretenida y si no son tanto de leer en YouTube Maripilón tiene un par de charlas contando esta historia y con muchos más detalles que dejé fuera para este chisme cuéntame ¿sabías esta historia? ¿te gusta Monopoly? ¿crees que Monopoly es un buen juego? hay razones para decir que no eso lo dejo para otro video ¿jugarías a Landlord's Game? suscríbete para más miscelánea para más miscelánea para más miscelánea